Mi opinión de Caballero Luna y con spoilers. Avisaros estáis, si todavía no habéis acabado la serie, no veáis este vídeo. Muy fácil, en resumen, creo que Caballero Luna nos cuenta cosas muy diferentes, intenta aportar algo diferente a todo el universo cinematográfico Marvel, pero se queda a mitad de camino. Creo que no acaba de explotar esas buenas ideas que intenta contarnos. Todo el tema de los dioses egipcios, el más allá y la cosa esta casi onírica. Vamos, lo que viene a ser la mitología egipcia que nos tratan de introducir aquí, a grosso modo, creo que se podría haber hecho algo muchísimo mejor, pese a sus buenos momentos, como son el capítulo 4 y 5. Creo que la resolución de todo esto me ha dejado bastante que desear. Sobre todo porque al final la lucha de entre los dos dioses, entre Khonshu y el cocodrilo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Amit o algo así, al final la lucha entre estos dos dioses, estamos hablando de dioses, es al final una lucha de gigantes como cualquier otra. Quiero decir, no es algo que no hayamos visto ya en Marvel. De hecho, Ant-Man hace esto. ¿Es Ant-Man un dios? Pero básicamente, y a grosso modo, creo que este es el resumen. No grandes ideas, pero mala resolución. Eso sí, la carrileada que se pega Oscar Isaac en sus papeles, en sus tres papeles, es una locura. Oscar Isaac es el todo de esta serie. Vaya locura cómo se echa a las espaldas toda la serie y sale victorioso. No, lo siguiente. Vaya putísima bestia. Pero para mí, en resumen, se queda muy en tierra de nadie y lo colocaría en zona intermedia junto con Ojo de Halcón, quizá un poquito por encima, con Wanda y Loki presidiendo el top de series y Falcon and the Winter Soldier, nada. Así que, bueno, menos o menos.